Hola a todos, bienvenidos a esta segunda conversación de el ciclo Las Humanidades y las Ciencias Sociales ante la Pandemia, que proponemos desde el Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichón, el CIFI, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En este ciclo nos hemos propuesto pensar juntes este momento particular que estamos viviendo a nivel global, marcado por la pandemia del COVID-19, y en nuestro país por el aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento social decretados por el Gobierno Nacional. Como docentes e investigadoras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, nuestra tarea de investigación, de docencia y de extensión se ha visto alterada e interpelada profundamente en este momento. Van pasando los meses, parece que nos vamos adaptando a esta nueva normalidad, pero a la par nos atraviesan, como a todo el mundo, los malestares personales, económicos, políticos y sociales que este momento trae consigo. Sin ánimo de naturalizar este momento excepcional, con el Consejo del CIFI hemos querido reunir a otro grupo de compañeras, queridas compañeras, para seguir pensando juntes lo que esta hora tan particular nos convida a cuestionar y revisar en nuestras prácticas de investigación, en nuestro trabajo cotidiano y en el conjunto de relaciones que sostienen nuestra vida universitaria. Desde ese lugar precario de incomodidad epistémica y personal, nos juntamos a conversar una vez más y estoy seguro que vamos a compartir otro estimulante intercambio como los que solemos tener ahí en los pasillos del CIFI. Me acompañan hoy dos de las coordinadoras del CIFI, la doctora Maite Rodigú Nocetti, del área Feminismos, Género y Sexualidades, el FENGES, y también la doctora Griselda Tarrago, del área de Historia, quienes van a presentar a las investigadoras invitadas a conversar en esta oportunidad. Buenas tardes a todos, y bueno, hoy tengo el gusto de presentar a dos investigadoras del área de Historia. En primer lugar, a Fabiana Navarta Bianco, quien es profesora en Historia y tesista de la Licenciatura en Historia de esta Facultad, y su proyecto de investigación se denomina Entre simetrías y asimetrías, el caso de la escultora Marta Bersano, 1979-2011. Fabiana integra como investigadora en formación el proyecto Historia Cultural del Pasado Reciente, Artes, Juventudes y Políticas en una Córdoba en Red Internacional, 1960-2010, proyecto radicado en el CIFI y con aval de la CESIT, dirigido por la doctora Alejandra Soledad González y co-dirigido por la doctora Verónica Basile. La línea de trabajo que está desarrollando actualmente Fabiana se centra en Historia de las Artes y las Mujeres en el Pasado Reciente. La otra investigadora que va a participar de esta conversación es Analisa Arriaga, quien es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades, es docente de la Cátedra de Historia Argentina II e investigadora en distintos proyectos sobre Historia Social del Trabajo. Actualmente Analisa dirige el proyecto La Dimensión de Género como clave de reconfiguración de la forma sindical, reivindicaciones, estrategias y desafíos organizativos en la historia reciente, que está radicado en el área de historia del CIFI y que cuenta entre sus principales objetivos explorar el vínculo entre producción y reproducción en el proceso de configuración de demandas laborales asociadas a los cuidados y al uso del tiempo, así como a los desafíos que esto conlleva para la acción colectiva y la protesta. Desde esa preocupación y desde ese lugar Analisa participa de redes activistas ligadas al feminismo y al sindicalismo. Bueno, como coordinadora del área CENGES tengo el gusto de presentar a dos compañeras que bueno, acertaron la invitación para estar acá. Una es Sofía Menoyo, feminista, activista y socorrista, investigadora del área del CENGES, es integrante del proyecto Géneros, Cuerpos y Afectos, los procesos de subjetivación de la literatura y otras artes, y del espacio Investigación y Acción del Telar. Ella es licenciada en Escultura y doctorando en Ciencias Antropológicas en nuestra facultad, y participa desde el 2007 en la colectiva Las Guilando, activistas socorristas, y de socorristas en red, feministas que abortamos. Trabaja con y en el arte feminista de forma colectiva, en el espacio público, desde la performance, la intervención artística y el arte público. Y, por otra parte, tenemos a Ivana Puche, que también se define como activista feminista, es psicóloga, maestranda en Intervención e Investigación Psicosocial y doctoranda en Estudio de Género, y es docente en la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y en el Instituto Superior de Formación Docente René Tretel. Integra el proyecto Mujeres Jóvenes, Configuraciones Subjetivas, Reconocimiento de Derechos y Transformaciones Sociales, que está radicado en nuestra área, es capacitadora en Educación Sexual Integral, y viene trabajando en el campo de las sexualidades, erotismos y derechos en los activismos feministas. Así que, bueno, ahora tendremos el gusto de poder escucharla. Bien, como decíamos al inicio, la habitualidad en nuestra vida cotidiana y en ella, en nuestros trabajos de docencia, investigación o extensión, se han visto de alguna manera interrumpidos o modificados por la pandemia. Muchos interrogantes circularon y circulan en torno a ese antes y a ese después de la pandemia, pero lo que nos gustaría conversar con ustedes es acerca de este tiempo presente, en donde después de la irrupción del ASPO primero y del distanciamiento social después, hemos tenido que ir abordando nuestros trabajos de investigación. ¿A ustedes en qué les parece que nos ha interpelado? ¿De qué modo estamos pensando y haciendo nuestras investigaciones? ¿Qué límites y qué posibilidades se nos han mostrado en este tiempo de pandemia? A ver, la que quiera comenzar. Bueno, ahí comienzo. Bueno, agradecida por compartir este espacio y también para todas las personas que nos van a ver luego. Creo que he estado pensando sobre esa pregunta y nos han interpelado sobre maneras, digamos, y creo que de alguna manera se fueron modificando nuestras rutinas de trabajo, nuestra cotidianidad en el trabajo, las idas y las venidas, el estar en nuestras casas, abordando diferentes tareas, también creo que nos interpela en cómo estamos corporalmente en el mundo y efectivamente en este momento presente. creo que eso es lo que nos ubica de vuelta en este registro de la experiencia corporal y efectiva y cómo desde allí reconstruimos esta práctica de investigación como de intervención también. Yo creo que ese es el límite de nuestros cuerpos, nuestras formas de estar en el mundo y la precariedad de ellas, con también con las personas que nosotros intervenimos e investigamos. Creo que la presencialidad del estar y lo que se trama en ese estar juntos, ahí es donde creo que de alguna manera nos va a seguir interpelando. Y creo que ahí hay una, en cómo nos seguimos comunicando con los espacios, con los que investigamos, digamos, yo en particular estoy en el espacio de jóvenes abriendo la cancha, de un espacio de taller de fútbol, entonces de alguna manera ahí con el equipo tuvimos que rediseñar, replanificar cómo seguir abordando esos diálogos que teníamos con las chicas y eso estableció de alguna manera una articulación con ese espacio de abriendo la cancha y el acompañar, cómo ellas también estaban acompañando a las chicas que viven en el barrio del campo de la Ribera, el barrio que está aledaño al sitio de la memoria del campo de la Ribera y nos interpeló en eso, también acompañar ese proceso de las chicas de abriendo la cancha en ese territorio en particular, nos interpeló en eso y nos interpeló también en la crudeza de la subsistencia, digamos, de sobrevivir de algunos territorios y en algunos contextos con mucha precariedad económica y bueno, el acompañar esos procesos también implica un estar con la distancia, pero es un estar afectado también por esas situaciones. Ahí yo estoy en eso, pensando cómo es estar y hemos podido estar en dos oportunidades donde abriendo la cancha ha podido acompañar con algunos bolsones de comida y ha sido una experiencia como bastante cruda, digamos, porque en algunos contextos y en muchos de los territorios se está subsistiendo, digamos, ¿no? y eso nos muestra esta situación, ¿no? la desigualdad económica en su mayor expresión y cómo podemos comprender la producción de la pobreza en realidad. Ahí es. Es como, bueno, en eso. Gracias, súper interesante además y muy empático en realidad con buena cosa de las que nos están pasando. Para mí es muy difícil no hacer una suerte de retrospectiva de lo que nos fue pasando desde el primer día de la pandemia a esto que se ha ido instalando como un cotidiano de lo excepcional, ¿no? Porque también el trabajo estuvo atravesado para mí, el trabajo de investigación y el vínculo con las preguntas, los temas, las urgencias, las responsabilidades sobre estos temas se fue modificando mucho. Y en ese sentido hubo como dos grandes dimensiones que para mí son centrales. Una es la de la propia vida, la nuda vida, la de uno, la que está ahí siendo con los hijes, la pareja y todo lo que significaron las primeras semanas de reacomodo de esa vida para poder tener un tiempo de trabajo. Que es mi tema, ¿no? El trabajo y el tiempo de trabajo. Bueno, vivir en carne propia, algo que ya vivía, pero intensificadamente, una intensificación existencial del objeto de estudio en mi propio cuerpo, en relación a los cuidados, en relación a la crianza, en relación al uso del tiempo, en relación a la discusión sobre el trabajo, a la discusión sobre el trabajo docente, porque también estoy en el gremio docente, lo que debíamos o no debíamos hacer en tiempos de pandemia, los docentes frente a los estudiantes y las estudiantes. Y bueno, digo, todo eso fue interpelando en relación a la fragilidad. Para mí la palabra inicial es qué frágil que es nuestro modo de ser social, nuestro modo de vida, que de golpe nos puso adentro y nos dio vuelta y nos privatizó en todos los sentidos, ¿no? Privatizó nuestra manera de trabajar, privatizó nuestra manera de cuidar, privatizó nuestra manera de relacionarnos y vincularnos socialmente con otras, porque dependimos de los recursos privados para hacerlo en buen sentido, digamos, en buena medida. Y privatizó todas las prácticas, ¿no? Las recreativas, las laborales y todas. Producción, reproducción del mundo de la vida, digamos. Y ahí a mí me interpeló de una manera muy particular esta suerte de re-territorialización de nuestra práctica investigativa, ¿no? Porque hay mucho escrito, muchos chorros de tinta sobre la territorialidad de las prácticas sociales, la investigación territorial, ir al territorio, y se nos re-modificó el territorio. Primero el territorio propio y después la vivencia del territorio de aquellos colectivos con cuáles nosotros nos vinculábamos, ¿no? Y hay ahí muchos desafíos en términos de cómo nos acercamos, qué puentes tendemos, cómo revincular, sin sobrecargar, pero al mismo tiempo estar. Muchos dilemas en los momentos iniciales de la pandemia. Y hubo para mí un punto muy interesante, un punto de quiebre particular, que es el sentido de la responsabilidad. Digo, las ciencias sociales siempre hemos tenido un sentido de la responsabilidad, no es nuevo. Y las cosas que pensábamos o la reflexividad del mundo de las humanidades y de las ciencias sociales siempre tiene un impacto en el mundo político, en el mundo institucional. Un impacto cuya sedimentación temporal es mucho más larga de la que quisiéramos a veces, ¿no? Digo, nos pueden llevar tres décadas discutir una ley de autonomía reproductiva, muchos movimientos sociales, acción colectiva, campaña, tiempo, tiempo, tiempo. Y ahora las ciencias sociales se veían interpeladas, me tocó particularmente en un ejemplo y ahora lo voy a contar, a decir algo sobre lo que estaba pasando en los territorios para tomar una decisión inmediata en relación a la prolongación, por ejemplo, de la cuarentena. Porque fuimos interpelados desde el MINSID a recabar información en los territorios sobre cómo se estaba viviendo el COVID-19 el día 23 de marzo. Y eso tiene un sentido de la responsabilidad enorme, porque a qué territorios, con qué informantes, de qué manera. Nosotros pensamos en una entrevista cuando vamos a hacer una entrevista, cuando vamos a campo, de mil maneras. Y acá había que hacerla ya, por WhatsApp. Si es que tenía conectividad, el vínculo, y si es que podíamos recuperarlo. ¿Y a qué organizaciones? ¿Y a qué barrios? ¿Tiene que ser representativa? ¿No vamos a dejar a nadie afuera? Todo eso nos hizo poner en diálogo con investigadores del área, con los que no somos del mismo equipo de investigación, pero sabíamos que estábamos todos más o menos en la misma, porque habíamos sido requeridos para ello, a tratar de ser lo más éticos posibles, de cubrir todo el territorio y no solaparnos. Entonces, hablando con colegas, bueno, vos ya hablaste con la dignidad, con el movimiento Evita, ya estuviste allá, bueno, yo voy para otro lado, voy al Marqués Anexo, pregunto por este lado. Eso fue para mí muy potente, por el sentido de la responsabilidad, pero por la colectivización del trabajo y de la responsabilidad puesta en el trabajo. Las dos cosas. Y yo rescato mucho esto. Luego hubo un silencio. ¿Qué pasó con nuestro informe? Bueno, nos agradecieron mucho, pero nunca supimos qué impacto tuvo, si se resolvió algo al respecto, pero sí se generó algo en nosotras. Y también necesitamos silencio, ¿no? Parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? Y bueno, y ahí vienen como otras potencias que quizás sea bueno retomar en el segundo hilo de las intervenciones, pero me parece que ya con eso tengo bastante. Sofi, te escuchamos. Bueno, agradecer también como hizo Eva el espacio y porque además creo que estos espacios son fundamentales para seguirnos pensando, para seguir también accionando. Digo esto porque acuerdo con esta idea de que la investigación es parte de la acción social, digamos, es parte de los desafíos pensar que investigamos porque queremos incidir socialmente o por lo menos un poco esa es mi mirada y a donde me siento cómoda de alguna forma pensar que la investigación es parte de esa incidencia activista que vamos construyendo y haciendo. Creo que eso es fundamental o por lo menos ha sido fundamental para mí en estas etapas pensando en, bueno, en este contexto en donde las preguntas que nos venían eran sobre qué era lo importante, qué era lo inmediato, qué era lo urgente y había además necesidades y contextos que no podían detenerse, que no podían entrar en cuarentena, que no podían aislarse y pienso esto también pensándolo desde el socorrismo, el activismo socorrista que no pudo detenerse porque si bien es cierto que hubo menos mujeres que necesitaban abortar, las mujeres seguían necesitando abortar. Entonces había ahí como una urgencia, había, seguía estando allí eso que necesitaba o nos obligaba a seguir pensando, inventando, creando mecanismos, redes, artilugios para resolver. Y yo creo que allí es donde se nos plantea un poco las dificultades pero a la vez donde se nos plantea casi indefectiblemente la relación entre ese pensar, hacer sentir, que un poco también decía Iva y que me parece importante porque no era, no es que nosotras solamente pensamos soluciones sin estar atravesadas por este contexto de urgencias, por este contexto de incertidumbre constante que también genera angustia, que nos genera malestar, que nos genera todas esas sensaciones que además eran inexplicables y lo siguen siendo, ¿no? Porque todavía estamos en un momento en donde no sabemos para qué lugar va a ir el mundo y eso es una incertidumbre tremenda y uno lo nota además en la calle cuando sale, lo nota en la gente, en el ánimo de la gente, en los vínculos con la gente sumada a la crisis económica que por supuesto está allí haciéndose latente digamos la cantidad de negocios cerrando, bueno, cosas que se van intensificando. Yo creo que una de las cosas también y retomando lo que decía Isabel es que me parece que nos obligó a repensarnos en cómo hay una dimensión distinta del tiempo, del espacio y por supuesto atravesado por esta dimensión espacio cotidiana doméstica, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay una dimensión diferente de la cual nosotras pudimos aprovecharnos, tejer redes, construir estrategias para salvaguardarnos y para salir rápido, porque para mí eso es sorprendente, para salir rápido a responder a una necesidad, ¿no? Inventamos esas estrategias y esa reinvención también tiene que ver para mí con que el tiempo, la dimensión del tiempo y la dimensión física del espacio nos fueron transformando y fueron cambiando y pienso esto hasta lo doméstico de cuánto nos llevan las tareas que antes nos llevaban otras dimensiones de tiempo, de cuán cercanos nos sentimos ahora con gente por ejemplo o con activistas que están lejos y eso fue una cosa que pensé cuando Adriana Guzmán me mandó un mensajito contándome sobre una necesidad de compañera de Bolivia de feminismo comunitario así y yo como inmediatamente empezamos a pensar dejar redes y cómo hacer llegar o acudir a ese llamado y ella pensó en mí que estoy re lejos y que quizás en otro contexto no hubiese pensado en mí o en primera instancia en mí porque creo que también hay algo ahí de la dimensión de lo físico de las distancias que se acortan o que se sienten diferentes para mí esas fueron las grandes transformaciones y a la vez las grandes complejidades que atraviesan en ser investigadora activista ser feminista o ser parte de lo que estamos viviendo bueno tiene que ver también con eso que decía Ivana de que en realidad lo que nos hace pensar es que necesitamos vincularnos de otra forma con el mundo nos obliga a vincularnos desde otras dimensiones y otros lugares con el mundo y repensarnos en esos tejidos y en esas redes sociales bueno pensando en lo que dijeron recién las compañeras Sofía Ivana y Elisa y estaba pensando por ahí el tema de los límites difusos en lo laboral en el tema de las redes en los contactos que podemos tener desde el activismo desde el hecho de poder vincularnos con otros investigadores con otras investigadoras de otros espacios geográficos de otras disciplinas a través justamente de esta virtualidad pero como esta virtualidad por un lado nos acerca a determinados ámbitos pero por otro lado también genera una distancia y cómo esta distancia por ahí representa en el tema de las desigualdades que muchas veces a veces están tan cerca nuestro y no nos damos cuenta o no las conocemos o no las sabemos y cómo hace que esta virtualidad a veces nos involucremos en términos personales con con otros pensando en en la docencia por ejemplo que a veces sabemos de algunos alumnes que no tienen accesibilidad o a lo mejor tienen determinados problemas y a veces indudablemente necesitamos ir un poco más allá y preguntar qué es lo que le está pasando a esa otra persona entonces me parece que a pesar de que la virtualidad da la sensación de que generaría una cuestión más artificial o de distancia en esta cuestión y en esta situación de pandemia creo que al contrario que en algunos aspectos nos está acercando pero por otro lado también siento y me da la sensación y en función a lo que las compañeras estuvieron hablando de que hay un montón de cuestiones y de límites que están muy difusos y pienso en lo laboral como docente de escuela media que a veces bueno vemos interrumpidas nuestras nuestras cuestiones personales por atender cuestiones laborales y hasta qué punto eso es saludable ¿no? hasta qué punto y cuáles son los límites que estamos dispuestos y dispuestas a marcar y de qué manera podemos lograr eso para poder tener una vinculación un poco más más armónica con todo entonces eso a mí por ahí me genera como una inquietud dentro de todo en la docencia hay cuestiones que están más marcadas que hay límites un poquito más más marcados pero por ahí pienso en otro tipo de profesiones o actividades especialmente en el ámbito privado donde esos límites especialmente ahora en contexto de pandemia no están también delimitados entonces ¿desde qué lugar y de qué manera podemos pensar nosotros en esas cuestiones ¿no? entonces bueno a lo mejor son más preguntas las que tengo que soluciones pero por ahí pensar en determinadas cuestiones e interrogarnos y cuestionarnos esto pienso que puede llegar a algún algo bien gracias Fabiana si están de acuerdo pasamos a la segunda pregunta que teníamos planeada para esta conversación en la segunda intervención nos gustaría que ustedes nos compartieran como investigadoras de las humanidades y de las ciencias sociales y teniendo en cuenta que algunas de ustedes se posicionan como feministas nos gustaría ver qué opinan sobre las siguientes inquietudes qué preguntas para ustedes se han vuelto relevantes en estos tiempos qué configuraciones sociales y subjetivas les parecen que nos están interrogando en este momento algo ha salido en la pregunta anterior pero para volver de nuevo sobre ese punto y cómo se han reorganizado las instituciones sociales y la vida comunitaria en este contexto qué nos dicen de las vulnerabilidades y qué de las potencias humanas eso es lo que queríamos preguntarles en este segundo momento estas preguntas son como digamos como feministas asumimos que tenemos pocas certezas digamos sin embargo que vamos andando y creo que la pregunta más relevante es cómo sostener estos diálogos con los espacios de activismo con las organizaciones sociales con estos espacios que yo aludía que con los que trabajamos en la construcción de conocimiento con ellas creo que es cómo sostener los diálogos cómo profundizarlos y cómo aportar en la construcción de miradas más colectivas en cómo seguimos afrontando esta situación en particular ahí digamos nosotros armamos un dispositivo para las chicas de Abriendo la Cancha unas bitácoras en donde entrar en un diálogo con ellas sobre cómo estaban viviendo la situación en el barrio en particular ¿no? y ahí creo que esa que todavía están rodando de alguna manera entre ellas y creo que ahí digamos las primeras comentarios que nos que compartimos con ellas es que algunas de las instituciones sociales para afrontar esta situación en particular han recrudecido la represión digamos la presencia policial en algunos de los barrios y territorios es bastante densa sostenida creo que esa es una de las respuestas que algunas de las instituciones estatales del estado de la provincia ha sostenido en realidad ¿no? no es es que luego también me parece que en eso también en estos comentarios también con las chicas también podemos pensar ¿no? y seguir pensando obviamente que las políticas a nivel provincial municipal o nacional en torno a cómo afrontar esta situación y de alguna manera a paliar ciertas desigualdades económicas de ciertos sectores productivos como de ciertos sectores de trabajadores también ha sido se va a seguir sosteniendo sin embargo es acotada y de alguna manera termina siendo poco suficiente para la para la magnitud de la de la pobreza que se sigue produciendo y se sigue reproduciendo por eso me parece que algunas respuestas de las instituciones sociales han sido siguen sosteniéndose como vienen siendo que eso es todo un desafío aportar obviamente en un gobierno provincial que se supone que recién asumía en diciembre como el municipal y el nacional por otro lado también en los territorios hemos visto que algunas organizaciones sociales y movimientos han podido construir una una cuarentena comunitaria y ahí si me a mí me surge la cuestión de las tareas de cuidado ¿no? cómo seguir aportando desde nuestros espacios desde nuestros lugares a esa a pensar las tareas de cuidado en el término de lo comunitario de lo intersectorial cómo aportamos para que eso sea posible y sostenido con la sobrecarga y malestar que ocasiona el estar en la casa sostener los cuidados para las mujeres y los cuerpos feminizados de alguna manera y yo ahí en particular me do porque mis preguntas y mi campo de indagación y de reflexión y de activismo es la sexualidad yo también me pregunto allí sobre cómo estamos viviendo las situaciones de disfrute digamos los erotismos por dónde están pasando y cómo se están reconfigurando algunas experiencias eróticas y sexuales a la vez que sabemos como los índices están demostrando y por nuestros nuestros contactos con diferentes organizaciones las violencias sexuales están recrudeciendo y a la vez también las otras violencias es como en esta trama tan compleja que nos impone el distanciamiento y nos impuso el aislamiento creo que si algo nos dice de las vulnerabilidades y de las potencias humanas esta situación es que bueno que hay que apostar a los diálogos construidos compartidos colectivos colectivizados también por eso me parece que las experiencias como decía Elisa de inter organizacionales intersectoriales en la construcción digamos de miradas de diagnósticos y de apuestas o proyecciones también me parecen importantes como como lo hemos visto y lo hemos compartido no solo en el ámbito universitario que se han podido gestar un montón de acciones interfacultades para sostener la entrega de alimentos y otras otro tipo de acciones como también entre organizaciones y los diversos activismos ¿no? en el conversatorio anterior escuchaba una de las compañeras que decía que los activismos de la disidencia sexual como los feministas y de mujeres siguen activos y creo que esa también es una de las potencias que nos está estamos construyendo sosteniendo y fortaleciendo ¿no? y proyectándonos tal vez no sabemos para dónde ¿no? como los 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 caminos digamos ¿no? son sinuosos pero nos estamos proyectando gracias Ivana bueno voy en esta segunda ronda a saludar porque en la primera se me pasó esa cosa de saludar porque veníamos charlando desde antes y es como que me olvido que hay un público por ahí atrás que puede estar así que buenas tardes nada está dicho que tenga que ser en el tiempo del inicio ¿no? me parece muy aguda la observación de Ivi porque en algún sentido como les venía diciendo antes la esta interpelación a la responsabilidad mucho más radicalizada mucho más inmediata mucho más del orden de la urgencia nos hizo revincular con los pares y nos hizo revincular con los más próximos y con los más lejanos de maneras diferentes y ahí yo sentí inicialmente como feminista una disociación o una dislocación no sé ustedes me dirán pero la sensación inicial que tuve fue ah mirá ahora todos reconocen como esencial tareas que nosotros veníamos gritando que eran necesarias para el sostenimiento de la vida ¿no? y ahora resulta que sin estas básicas no se sostiene lo mínimo indispensable del cuidado de la salud etcétera eso fue como una primera etapa ¿no? la sensación de que se hacía extensivo en el tejido social una urgencia demanda reconocimiento que había sido de un sector o de algunos sectores pero luego pasado un poco el tiempo de nuevo la retrospectiva en la pandemia fue cambiando nuestros estados de ánimo y nuestras perspectivas respecto de cómo se iban vivenciando estas cuestiones la sensación de que las tareas esenciales eran esenciales evidentemente no se sostenía la vida sin ellas pero seguíamos sobrecargando sobre ellas un montón de responsabilidades y muy poquito reconocimiento y sobre todo muy poquito pago y ahí allí también ¿no? de nuevo se tensionaron aún más las distancias de clase en ese sentido ¿no? de golpe yo al principio pensé bueno esto que nos está pasando con las tareas de cuidado y lo doméstico le está pasando a la señora de clase alta y a mí y a la del barrio no de golpe eso me pareció la primera semana pero después rápidamente fuimos viendo que los recursos para hacernos cargo de determinadas cosas eran diferentes y ahí la privatización de la resolución de las cuestiones más inmediatas nos mostró la distancia social enorme que hay entre unes y otras y las acrecentó lamentablemente profundamente las hizo violentamente más profundas y allí entra a jugar de nuevo la responsabilidad la urgencia ¿cuál es nuestra capacidad de acción colectiva para transformar esto? ¿qué mundos posibles queremos? ¿qué propuestas tenemos para este mundo posible? digo a estos otros mundos posibles que queremos hay ahí un nivel de urgencia es la palabra que me sale como muy reiterativa pero en realidad tiene que ver con visceralidad con no podemos seguir dando vueltas sobre el mismo eje tenemos que animarnos a pensar en un mundo no capitalista y tenemos que empezar a ponerle nombre y tenemos que empezar a decir cosas y a pensar a tener herramientas tanto de las ciencias sociales categoriales de análisis como intervención que nos animemos a ser bastante más radicales de lo que hemos venido siendo respecto de el mundo que queremos para adelante y ahí está el otro sentido de la responsabilidad porque si bien queremos ir mucho más allá queremos ser mucho más radicales queremos transformar para que esto cambie realmente la segunda etapa de la pandemia nos devolvió un mundo mucho más conservador reaccionario las desapariciones de los pibes en manos de las fuerzas de seguridad el control como bien bueno todo esto también se nos volvió como una cara muy difícil de decir bueno ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a canalizar nuestras protestas nuestras demandas? ¿cómo vamos a construir nuestras redes? ¿a qué estado le vamos a demandar? ¿no? y es allí donde se nos vuelve de nuevo la interpelación sobre nuestras investigaciones personalmente se me transformaron las preguntas lo que venía haciendo antes en términos de investigación y escritura se puso en suspenso en parate en blanco y no fue retomado y estoy haciendo otras cosas y en esas otras cosas surgieron cosas muy interesantes y ahí viene la cuota quizás de la potencia y del mundo que se abre y de las posibilidades la primera surgió un poco en este ciclo de conferencias que hicimos desde nuestro equipo de investigación en el CIFI empezamos a revincular con una red de colegas feministas que estudian el mundo del trabajo y a simplemente juntarnos a discutir no a webinar públicamente porque había mucha conferencia exceso de conferencias y creíamos que teníamos que confidenciar un poco teníamos que generar confianzas profundas para construir colectivamente algo a futuro y ahí se fueron gestando cosas al punto tal que hoy tenemos un proyecto de investigación en marcha que arranca la semana que viene financiado por la Federación Friedrich Zetberg para estudiar qué piensan los sindicatos de los cuidados qué hacen y qué demandarían porque uno de nuestros problemas centrales hoy es los sindicatos en realidad los cuidados están en la voz pública todos hablan de cuidados todo parece ser cuidados todo nos devuelve a los cuidados pero qué entendemos por cuidados qué nos permiten explicar realmente cómo intervenimos en una colectivización de los cuidados qué políticas públicas nos vamos a dar al respecto y qué tienen para decir los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores en eso entonces digo con todas estas urgencias armamos un proyecto buscamos financiamiento contra todos los pronósticos pensábamos que no nos iban a dar dos pesos nos duplicaron los ceros en las cifras salimos recontentas pagan nuestro trabajo y hacemos una investigación con las organizaciones con las que venimos trabajando así que nada también tiene esto ¿no? la potencia creativa de querer generar algo nuevo de verdad la potencia bien gracias Ana Elisa ¿Sofi? sí me quedo pensando en mucho de lo que están diciendo bueno lo que dice Elisa lo que dice Eva que acuerdo totalmente en esta lectura sobre el contexto y sobre las preguntas que nos va devolviendo la mirada sobre estos el territorio y la mirada sobre el contexto y una de las cosas que me parece que me ha sido la pregunta y que me he venido pensando en estos momentos en este contexto tan de tanta ebullición es volver a pensar sobre los vínculos ¿no? me parece que fuertemente estos momentos nos vuelven la mirada sobre los vínculos las formas de vincularnos y las necesidades de vínculos que tenemos y esta mediatización quizás a través de las pantallas o del mensaje también nos devuelve la necesidad de ese vínculo mediatizado también que aparece ahí como mediatizado ¿no? pero que a la vez por otro lado se naturaliza un montón o nos transforma o nos cambia las dimensiones y piensa en esto porque le contaba yo a Iba también que una de las investigaciones que estamos llevando adelante este año que no podemos no pudimos retrasar porque muchas otras como una las va postergando dice esto no lo voy a seguir haciendo porque no tiene sentido en este momento pero una de las que teníamos que hacer sí o sí era un proyecto de investigación que estamos haciendo con Católicas sobre la participación o las incidencias de las juventudes dentro de la marea verde que implicaba hacer entrevistas de Santiago del Cero Tucumán o sea cosa que no pudimos hacer y que sí o sí teníamos que reformular porque eso se tenía que hacer si no no se pagaba y si no no se podía hacer no se pudo cambiar entonces tuvimos que pensar esas estrategias y a pesar de que a nosotras no nos gustaba la idea tuvimos que empezar a hacer entrevistas por por mes digamos entrevistas virtuales con todo el prejuicio que teníamos o por lo menos yo y creo que varias de nosotras teníamos con esa idea de la entrevista virtual sin embargo en esas entrevistas sucedieron cosas muy hermosas entramos a las casas y a las vidas de muchas de las personas que entrevistamos y hasta una llegó a decirnos que fue lo que a mí me hizo repensar en este cambio de la dimensión del vínculo una llegó a decirnos que nos había contado cosas que nunca antes había contado y dice y la expresión un poco de ella fue yo no sé si es porque está la cámara y me animo más o qué ¿no? entonces bueno yo ahí me quedé pensando porque en realidad una siempre tiene la priori que lo peor que puede pasar en una entrevista es que sea virtual y entonces lo que me hace pensar por supuesto que son personas jóvenes que tienen otra relación y otra vinculación también con los medios las redes pero me hace pensar que que este contexto y ante la necesidad de vincularnos generamos otras estrategias y otros modos de vincularnos y reaparecen y yo creo que que eso es clave sobre todo y es una de las cosas a las que necesariamente tenemos que estar atentas porque nos obliga a otra escucha nos obliga a una escucha atenta nos obliga a generar vínculos de confianza desde otros lugares reaprenderlos desde otros lugares ¿no? y pienso también en cuando nosotras acompañamos como socorristas a través del teléfono y ya no tenemos esos encuentros cara a cara que teníamos que hemos perdido y necesitamos generar esa red de confianza con esta persona que acompañamos entonces me parece que que se ha vuelto relevante la necesidad de generar o de abrirnos a escuchas atentas distintas y aprender casi en ese hacer ir aprendiendo el cómo un poco nos obliga a eso yo creo que siempre 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 no digamos como quienes investigamos pero también quienes hacemos activismo nos obligamos todo el tiempo a poder pensar esos vínculos entre el decir hacer pensar sentir y cómo eso se va bueno se va construyendo en esta parte de poder ir pensando resoluciones estrategias y ir andando con otras en ese camino de las resoluciones por supuesto acuerdo en que el contexto nos ha obligado a bueno a poder pensar diálogos y reconocer cómo se acentúan las violencias o cómo se acentúan las discriminaciones cómo se acentúan las desigualdades pero también me parece que nos obliga este contexto a a estar atentas que para mí sería esta palabra quizás ahora ya siento que ya la repetí mucho pero estar atentas a a ese a escuchar a pensar esos vínculos para sostener los diálogos porque además somos parte de lo que está pasando somos parte de lo que está pasando y estamos siendo parte de esto y bueno y entonces para mí ha sido por lo menos en este contexto el gran aprendizaje o viene siendo el gran aprendizaje te escuchamos Fabiana bueno retómano un poco lo que hablaban las compañeras y pensando también un poco en esta cuestión de los vínculos más allá de las nuevas configuraciones sociales que se están dando ahora yo también pensaba cómo se está estamos desarrollando nuestra individualidad en este contexto especialmente pensando también como mujeres y nosotras por ahí a veces con una pareja a veces con hijos sumado al trabajo el tema por ahí de las labores domésticas que en algunos casos son compartidas y en otros no cómo estamos nosotras posicionándonos en espacios cada vez más chicos en nuestras casas y cómo esa situación por ahí hace que en algunos momentos nos desgastemos que eso a veces termine generando violencias porque hemos estado hablando de violencias y pienso que a veces muchas de estas violencias se dan también por esta falta de espacio y como lo que decía recién Elisa de que no es lo mismo una situación de alguna persona que está en una posición económica mejor a otra y pensaba también de nuevo en los espacios no es lo mismo vivir una familia en una habitación a que cada uno tenga su propia habitación tenga su propia privacidad y que en determinado momento una pueda cerrar la puerta y decir estoy sola conmigo y todas esas cosas que a veces nos agobian que están dando vueltas en nuestra cabeza y bueno y eso y pensar en lo individual estamos pensando por ahí mucho en lo colectivo pero qué está pasando con cada una de nosotras con cada uno de nosotros o de nosotres y cómo nos estamos vinculando con eso qué pasó por ahí con nuestros proyectos personales en algunos casos quedaron suspendidos en otros no en términos laborales de investigación pero por ahí eso me quedó dando vueltas la cuestión individual cómo estamos tratándonos a nosotros mismos a nosotras mismas y a nosotros mismos entonces bueno nada eso bien 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 muchísimas gracias Sofía Anelisa Ivana Fabiana bueno no sé si Maite y Griselda a quienes les agradezco muchísimo porque son las que motorizaron esta conversación no sé si quieren decir alguna cosita antes que cerremos bueno yo personalmente agradecerles la voluntad de sumarse a esta propuesta y que bueno me siento profundamente movilizada tanto en lo individual como en lo profesional por todo lo que ustedes han planteado porque realmente es como estar en carne viva o sea creo que que todos hemos tenido una sensación como muy tremenda de poner el cuerpo no más allá de que estemos en nuestras casas y supuestamente estamos protegidas esto ha sido yo siento que estoy poniendo el cuerpo todo el tiempo y que además la tragedia las tragedias que esto implica en muchos niveles también nos están atravesando no es lo que decía Anelisa la responsabilidad la angustia y yo particularmente como mujer como investigadora he sentido una cosa tremenda que tiene que ver con la vuelta atrás de los mandatos esos mandatos que uno ha trabajado tanto por superar y el tema del cuidado yo en particular de mis padres grandes como de pronto esto se desconfigura la lucha los espacios ganados los pactos y de pronto soy otra vez otra cosa o sea asistiendo cuidando y como eso todavía está fuerte dentro nuestro como tenemos que seguir trabajando porque digamos la primera cosa que surge es la culpa o sea como las culpas ancestrales han vuelto a movilizarnos en muchos sentidos y a mí también me movilizan en el plano profesional o sea yo me siento que que tengo muchos hijos hijos alumnes de todo tipo y empiezo a sufrir por una serie de situaciones que bueno por ahí pienso también lo que decía Fabiana esos límites difusos y bueno de pronto como nosotras vamos a terminar transitando todo este tiempo ¿no? eso también lo tenemos que tener en cuenta bueno nada más muchas gracias muy lindo todo lo que lo que han planteado gracias gracias a ustedes por la interpelación por las preguntas que nos obligaron a pensar y nos trajeron cosas interesantes para reflexionar hoy aquí y no quería cerrar sin decir algo que es bien del campo ¿no? de las historiadoras e historiadores que es nuestra accesibilidad a las fuentes que se ha visto en este tiempo absolutamente digamos las modalidades clásicas o tradicionales de ingreso a las fuentes los archivos y los espacios públicos de acceso en general y para nosotros son los archivos pero en general otros espacios públicos el uso de lo público se ha visto absolutamente confinado nos ha obligado digamos en esto de lo individual y lo colectivo que nos decía Fabi nos ha obligado a tejer estrategias de solidaridad con pares que no teníamos por lo menos no tan aceitadas porque estábamos muy acostumbrados a una carrerita individual de la profesión del éxito de la llegada a la beca y etcétera ¿no? y sin embargo me ha pasado en estos últimos meses de compartir archivos digitalizados con colegas de otros puntos del país y al mismo tiempo recibir de quienes están en los temas parecidos a los míos tanto entrevistas como materiales como recomendaciones y eso se ha acrecentado en mi experiencia y lo agradezco un montón pero también lo quiero enseñar se los digo a mis estudiantes a los pibes de los seminarios que trabajen colectivamente que es una experiencia muy rica bueno a mí me ha parecido realmente una conversación maravillosa de mucha potencia de mucha implicación me parece que has dado cuenta de esta conmoción que pasa desde lo corporal a lo relacional a lo social ¿no? y digo me parece que que hubo muchas mucho pensamiento y reflexiones y también categorías para repensar pero básicamente yo me quedaría con algunas interpelaciones que se hicieron y que me parece que me quedé pensando en el desafío que nos propuso Elisa respecto de a qué a qué sociedad a qué mundo apostamos ¿no? en esta necesidad de una mayor radicalidad recuperando de alguna forma lo que venimos construyendo y que fueron y se fue diciendo ¿no? porque en esta pregunta aparecía también a qué estado vamos a demandar yo digo de qué sociedad se trata ¿no? porque en estos relatos que se fueron haciendo apareció muchísimas experiencias de solidaridad de vinculaciones de colectivizar pero también de de estas situaciones de desigualdad de violencia etcétera que se han que han recurdecido ¿no? me parece que nos interpela justamente como investigadores y como como activistas y como habitantes de esta sociedad bueno les vuelvo a agradecer a Griselda y a Maite por motorizar este este conversatorio este segundo conversatorio del ciclo de nuevo agradecer a Sofía a Ivana a Fabiana a Ana Elisa por participar por dejarnos inquietudes por dejarnos pensando algunas cosas y bueno les agradecemos y bueno que pronto nos volvamos a conversar y que la próxima conversación sea cara a cara gracias a todos nos vemos pronto se te reflejan los lentes Edu el machete ah sí el machete es inevitable bueno vamos la Maite está por ahí Maite que no te vemos para que hagas un cierre escuchamos Maite obviamente que se ha venido trabajando y se ha venido planteando el tema pero por ahí a raíz de esta situación me parece que sería más importante sería importante no perdón cortenlo no pongan nada que me puse en el una pregunta yo también me presento o sea digo soy la coordinadora actual del área de historia si vas a ver que yo digo acá estoy con la tarra gotal y la tarra gotal y y entonces ya está voy a dar el pie ya está corte corte que más estamos grabando todo esto va a ir al final acuérdense en la en la en la en la la tarra gotal